Gracias, la verdad que me siento en casa, muy a gusto y agradecida por la invitación. Y con estos nuevos aires de la Navidad, ya entrando diciembre. Bueno, precisamente comenzando diciembre, siempre hay buenas expectativas de la gente, buenos augurios. El programa Súperate, tengo entendido, impacta a más de un millón de personas. Hay un esfuerzo siempre por separarse del tradicional asistencialismo. Y ustedes tratan de sacar gente de la pobreza, pero también darle empleo, también capacitarlo. ¿Qué tal si comenzamos hablando de lo nuevo que puede tener Súperate? Precisamente, Daniel, justamente esa es la visión de Súperate. Súperate no es un programa de asistencia. Nosotros no queremos que ni los pobres ni la pobreza sea estigmatizada. Lo que Súperate es una herramienta para crear en la gente las capacidades y que se crean a sí mismos capaces de superar sus límites, sus límites personales, familiares y sociales. Nosotros tenemos el mandato del presidente Luis Abinader de no dejar a nadie atrás y además un compromiso ético. Y yo creo que la pandemia nos ha enseñado muy bien el camino. El camino es la humanidad, la solidaridad y la resiliencia con todos y para todos. Y precisamente basado en esto, en esta nueva etapa de la protección social del gobierno dominicano, del Estado dominicano, nos hemos enfocado en agregar nuevos elementos que en el pasado no estaban incluidos en la forma en la que se intervenía o se administraba la pobreza. Porque yo he dicho eso en varios escenarios, que aquí se administraba la pobreza, no se trabajaba para que la gente superara la pobreza. Nosotros ahora nos hemos dispuesto a crear en la gente primero el cambio de cultura, a que el apoyo del gobierno es temporal, es un mecanismo para salir a la pobreza y luego acompañarles en ese proceso de fortalecimiento. Y ahí me voy directo a algunas de las cosas que este año hemos hecho. Importante destacar que justo concluyendo el año, logramos la meta que a principio del año nos habíamos propuesto, de formar 100.000 personas dentro de los programas de capacitación junto a IFOTEP y otras instituciones académicas. Y ya las proyecciones indican que concluiremos con 106.000 personas capacitadas. Eso es casi cuatro veces más de lo que había en el pasado, cómo se manejaba el tipo de formación. Y bueno destacar de estas capacitaciones es que el 80% son mujeres. Increíble. O sea, ya superamos lo que hay en la academia, que es un 60%. Estamos hablando de un 80% de mujeres que han sido las principales, las que más se han motivado a las capacitaciones. Muchas de ellas las tradicionales, como el tema de peluquería y temas domésticos, pero también interesante que una gran parte de estas capacitaciones tienen que ver con habilidades digitales, con todo lo relacionado a internet, a paquetes de office, y también el hecho de que la gente comienza a identificar la nueva tecnología, una oportunidad para la inclusión laboral. Otro de los programas que ha sido este año uno de los principales como bandera es lo que hemos denominado el programa de vivienda familia feliz, que junto al Ministerio de la Presidencia es un subsidio focalizado para las familias que están en situación de pobreza y que requieren ese apoyo para adquirir su propia vivienda. Y a mí me gustaría destacar que ya este año están en proceso de construcción 8.000 viviendas sociales y 3.000 de bajo costo. Tenemos un total de 148.000 solicitudes completadas de personas que han ido solicitando por el portal web de Vivienda Feliz, pero también hay 117.000 personas que no han completado su formulario. Así que yo quisiera aprovechar el espacio también para pedirle a la gente que aplicó a Vivienda Feliz, que revise si su formulario está completo porque tenemos un número importante que aún no ha sido completado. Y sin eso no podemos tramitar y procesar lo que son estas solicitudes. Por otro lado, las proyecciones ya en carpeta, en desarrollo, en diseño, tenemos cerca de 19.000 viviendas más. Lo que hace un año parecía un sueño, un programa que decían, bueno, ¿será posible que se puedan construir las viviendas? Pues sí, hemos avanzado bastante, Superarte ha tenido un rol muy activo en el acompañamiento, el apoyo, en lo que ha sido la orientación para este programa, el subsidio de Vivienda Feliz. Y lo que queremos es que a final del gobierno, en los próximos cuatro años, al menos se tengan construidas unas 40.000 viviendas con este tipo de subsidios. Gloria, vimos el anuncio de la entrega nuevamente en esta Navidad de las tarjetas para que la gente pueda comprar lo que necesita para Navidad en el centro comercial que desee. ¿Cuál es la logística? Porque en esas 1.700.000 van a entrar también las que están en Superarte. ¿Cómo lo van a hacer? Es importante que justo aclaremos eso porque, como se hizo el año pasado, es una dinámica muy similar. Las personas que son beneficiarias del programa Superarte no entran en este bono adicional, que es un bono que va a las personas que están en pobreza, de acuerdo a Siuben, con un mapa de pobreza, pero que no tienen subsidios. Que sigue habiendo una brecha importante de gente que está desprotegida. Y la idea es que podamos, con este bono de Navidad, además de mantener esta tradición de los regalos de Navidad, que podamos apoyar a esas familias más vulnerables. Para las familias Superarte habrá un programa especializado que más adelante estará anunciando la presidencia y que le daremos un poquito de espacio para que eso sea conocido. Pero sí es bueno que se sepa que estas tarjetas, el bono de 1.500 pesos, es destinado a personas, primero, que no sean empleadas públicas, que no sean empleadas privadas, que no estén cotizando en la TCS y que estén fuera de los programas sociales. Es una ayuda adicional. ¿Y cómo van a filtrar eso? Se ha filtrado basado en la data que se tiene de TCS, la data de los programas sociales. Eso se creó una gran base de datos que se suministró al banco de reservas y al momento de que la gente llama para activar, si la cédula está bloqueada, no puede activar la tarjeta. El mecanismo es muy transparente. Es un mecanismo que creo que es quizás el que con mayor transparencia se puede manejar porque tú tienes en el banco de reservas el registro de todas las personas que activan la tarjeta. O sea, hay un rastro de todo lo que se hace. Y en el caso de las entregas, nosotros asumiremos el mismo rol del año pasado. Estaremos entregando casa a casa a partir del 4 de diciembre, esta semana. Arrancamos en 15 provincias de manera simultánea, con estos listados, casa a casa, entregando la tarjeta y ahí podrá integrarse la sociedad civil. Todas las personas pueden sumarse a esta iniciativa porque es abierta. Llega el enlace familiar de Súperate con un padrón, con los datos de esta familia y esas personas que están asignadas son las que van a recibir el bono de la tarjeta del bono navideño que se hizo así mismo el año pasado. Usted vieron el despliegue en todo el territorio nacional. Fueron 10 días de una ardua tarea. La verdad que los equipos territoriales han hecho un trabajo magnífico. Este año estaremos más organizados porque el año pasado lo hicimos en 15 días todo. O sea, fue montar una logística en 15 días de entregar 300 mil tarjetas casa a casa que nos tocó. Ustedes saben también que hay otros mecanismos de entrega que van a ser vía las gobernaciones, las alcaldías, el Congreso Nacional, las iglesias, juntas de vecinos. O sea, se han generado varios canales porque evidentemente repartir un millón 750 mil tarjetas no es una tarea fácil en pocos días. Los políticos ayudan bastante. Sí. Sí, ayudan. La gente a veces lo interpreta de una manera negativa, pero los políticos, yo fui legisladora, los legisladores, por ejemplo, que tienen una conexión muy directa con las comunidades, son un canal idóneo para hacer esas entregas. Y yo le aseguro que no habrá una persona que entregará con más transparencia que un político lo que le den. Porque el político... Pero precisamente, esa fue una de las críticas del año pasado. Pero que... Entre políticos se llevaron 30%. Entonces se veían los políticos entregándoselo a su gente, a su barrio. Pero que si es gente pobre, ¿qué importa? Esa es la gente pobre. O sea, ¿qué importa el canal? No hay proselitismo con esto, Gloria, porque el PRM antes criticaba que las cajas del gobierno, las canastas, las fundas, los repartían funcionarios del mismo gobierno y legisladores del mismo gobierno. La diferencia es que van a ser todos, todos los partidos. La diferencia es que ahora ustedes se lo dan a todos. Todos los partidos, o sea, el Congreso completo. Pero no se hace proselitismo con eso. No, yo no creo que se haga proselitismo con eso, porque es algo que está abierto para todo el mundo. Hay un montón de mecanismos. O sea, para capitalizar eso políticamente va a ser muy difícil. En el caso de nosotros, que entregamos casa a casa, ahí se va a sumar todo el mundo. En el caso de los demás mecanismos, si no lo consiguen por esta vía, lo van a tener por las gobernaciones, que es donde llega toda la solicitud de una provincia. Ir a una gobernación, señores. Eso es ir a un lugar donde la gente ahí llegan todos los problemas de la comunidad, de la provincia. ¿Qué quiere decir a su favor, Julissa, que ellos sí lo entregaron? O sea, el mecanismo sigue siendo mal y estoy en ese acuerdo. A los partidos de oposición le entregaron. Sí, fue a todos, fue a todos. Sí, porque ¿para qué tiene que entregarle al partido de legislador? Pero si es el fondo público, está correcto que le den a todo el público. Claro, eso es lo correcto. Y yo lo veo desde una lógica del canal de distribución y de lo fácil que puede ser. Creo que los partidos se lo entregan a su gente, se lo entregan a su gente, a sus compañeros, a sus actividades. Pero lo malo para mí sería, y lo éticamente cuestionable, es que se lo entreguen a alguien que lo necesita, que eso sí pasaba antes. ¿Cuántas escenas vimos de camiones, del plan social, en marquesinas de apartamentos y torres, almacenes con cajas? Este es un mecanismo tan transparente, que el que la puede activar es el que realmente está calificado para eso. Entonces, que la entregue Nelson, pero es una persona pobre. Lo que nosotros queremos es que le llegue al más necesitado, a la gente que realmente necesita esta ayuda. Gloria, tú hablabas del mapa de la pobreza, que evidentemente es un insumo fundamental en la labor que ustedes realizan. ese mapa de la pobreza, ¿qué refleja, por lo menos a grandes rasgos, actualmente? ¿Cuál es la realidad nacional? ¿Y qué tan frecuentemente este mecanismo se actualiza? Sí, justo en lo que acabas de decir es que está el desafío principal nuestro, en la actualización. El último levantamiento que hizo Ciudad Nacional fue en 2018. Evidentemente, con la pandemia, la situación del país ha cambiado en términos de pobreza. Hemos aumentado dos puntos en pobreza monetaria el año pasado. Y evidentemente, lo que se hubo monitoreado, más que nada, es la pobreza multidimensional. Y esa pobreza, para poderla medir, hay que hacer un nuevo levantamiento. Se han iniciado algunos pilotos. Por ejemplo, en el municipio de Los Alcarrizos se hizo un levantamiento completo de este municipio para iniciar ya el año próximo con un levantamiento universal. A la fecha, hay 6 millones de personas que están calificadas y categorizadas en Ciudad. Eso no significa que todos son pobres, sino que de los diferentes niveles, que va desde el ICB-1 al ICB-4, están clasificadas las familias, entre los más pobres y los no pobres o los vulnerables. Entonces, ¿qué está pasando ahora con Ciudad? Junto al MEPID hay una mesa técnica para revisar realmente la efectividad de la focalización del ICB. O sea, la fórmula en la que se mide la pobreza se está revisando desde el gobierno. Porque hemos identificado que hay muchas de las variables y vamos a decir, hay mucha exclusión, que hay situaciones que quedan fuera del ICB. Y por eso justo se está fortaleciendo y ya creo que el año próximo tendremos un indicador que refleje la realidad de las familias más pobres. Por ejemplo, si por una familia tener un ICB-2 o un ICB-3, que se supone que es un pobre moderado, vulnerable, que ya está saliendo de la pobreza, que no es pobre, no es calificado pobre. Pero si tiene una persona con discapacidad, de acuerdo a cómo está creado el ICB, no debería entrar al subsidio. Entonces, ¿cómo yo le digo a una madre que tiene un niño con discapacidad que porque ella sí se ve 3 o 4, yo no le puedo dar un subsidio? Porque lo necesita, además, necesita esa ayuda. Entonces, justamente lo que estamos haciendo es revisando cómo se puede mejorar la focalización. Y además, algo muy importante, algunas personas que están en los programas, al estar desactualizados, que no necesariamente ya estén calificados para recibir la ayuda. Hay personas que lastimosamente tienen años recibiendo la ayuda y ya es como, bueno, un regalito que tienen ahí, pero ya tienen otros ingresos y no deberían estar. Entonces, tenemos otras familias que están fuera que sí las necesitan. Entonces, estamos justamente en ese esfuerzo de buscar los mecanismos para mejorar la focalización y que realmente los que estén en los programas sean los que necesitan el apoyo del gobierno. Y esto acompañado con lo que desde inicio les hablé de todo lo que es la estrategia de creación de capacidades para que en poco tiempo las personas dejen de depender de la ayuda y que las ayudas sean temporales y podamos cerrar el ciclo. Apoyamos con el subsidio. Lo vinculamos a una acción formativa, ya sea por Infotec u otro de los centros de capacitación que tenemos nosotros. Luego, estas personas son identificadas cuál es su vocación. Si alguien está más a la parte laboral o al emprendimiento, entonces ahí tenemos una unidad de inserción laboral que lo conecte con un empleo. O el área de emprendimiento que busca que junto a Promipime y otras entidades consigamos un capital semilla para que esa persona pueda emprender. Justo en los próximos días vamos a entregar a 300 mujeres del programa un capital semilla de 50 mil pesos de Promipime para que ellas puedan iniciar los emprendimientos, producto de la formación de todo un año con ellas. Entonces, en poco tiempo esas mujeres, nuestra meta y nuestro objetivo es que ya no dependan la de la tarjeta y puedan decir, aquí yo la devuelvo. Entréguenle esta tarjeta a otra persona que sí la necesita porque ya yo superé la pobreza. Ese es el gran objetivo que nos hemos propuesto. Gloria, una de las metas de Súperate, según tengo establecido por datos que ustedes han revelado, es que hay más de 400 mil personas que ustedes buscan que egresen del programa, o sea que salgan del programa. En este tiempo de gestión, ¿tienen ustedes ya ponderado del universo total cuántos han ya egresado, en qué condiciones están? Y también me llamó la atención una firma de un acuerdo que tuvieron con el Ministerio del Trabajo en donde ayudaban a emplear a 5 mil jóvenes. ¿Qué pasó con ese plan? ¿Cuántos de ellos finalmente ya tienen un empleo? Y si nos puedes brindar, por favor, esos datos. Sí, justamente en toda la evaluación de las familias, este año por temas de pandemia, no se ha podido hacer, diríamos que en totalidad, el objetivo que nos hemos propuesto, porque hay una población que está muy desprotegida. Y lo que sí para el año próximo tenemos proyectado, hacer estos cruces para dar informaciones oficiales de qué ha pasado, de cómo se comportó, yo sí les puedo adelantar que cerca de 7 mil personas que identificamos en el programa que estaban recibiendo salarios por encima de los 20 mil pesos fueron excluidas del programa, que la TCS nos reveló. Estamos hablando de 7 mil personas que ya no necesitaban esta ayuda para personas vulnerables, porque no lo eran. ¿Más de 7 mil? Sí, 7 mil 500 personas fueron excluidas porque ya superaron el nivel de pobreza, vamos a decir, monetaria. Y luego tenemos el convenio con el Ministerio de Trabajo, que también incluye un apoyo del Banco Mundial. Y este ya está en la fase final, porque lo que hicimos fue en esta primera etapa, todo lo que era el proceso de pasantías. Y de esos 5 mil jóvenes, a final de año también expresaremos cuáles pudieron ser insertados al mercado laboral. Estamos en ese cierre en estos momentos. ¿Pero tienen a 5 mil jóvenes en proyecto de pasantía? Sí. Que están en todo el territorio nacional, junto al Ministerio de Trabajo, con el apoyo del proyecto de financiamiento del Banco Mundial, que justamente procura. Y es como nuestro piloto, para el año próximo implementar de manera masiva lo que sería el programa de inserción laboral de las familias beneficiarias. Vamos a hacer una brevísima pausa. Ya regresamos con más de esta entrevista especial de CDN Canal 37 y del Periódico El Caribe. Ya venimos. Así no se cuenta como trabajo, pero la verdad es que impacta y beneficia para la generación de empleos y la economía de un país, porque para que otros vayan a trabajar, alguien tiene que quedarse cuidando. Y lo que hemos hecho es que desde la visión de la protección social, junto al Ministerio de Economía y Desarrollo y unas 10 instituciones más, hemos creado lo que serían las bases para la constitución de un sistema nacional de cuidados, que es una manera en la cual el Estado Dominicano también asume la responsabilidad de cuidados como contraparte, además de la familia. Y que en esta primera etapa ha sido diseñada para trabajar con las familias beneficiarias de los programas sociales. ¿Y qué nos hemos propuesto? Lo que nos hemos propuesto es iniciar en este año próximo, en el 2022, arrancando el 2022, con un plan piloto de comunidades de cuidados en tres municipios del país. En el municipio de Azua, en Santo Domingo Oeste y en Bánica. Y esta estrategia procura dos cosas. Por un lado, fortalecer las estructuras que son tradicionales de cuidados, que aún ahora están desarticuladas, como por ejemplo, Conani, Conadi, Sinaipi, Conapa. Son instituciones que operan con el mandato de proteger y generar espacios de apoyo y de cuido para estas poblaciones. Ahora estamos diseñando un programa para que desde el territorio se articulen y trabajen como un sistema. Y por otro lado, la novedad, que es donde más, de manera mucho más activa, Superate Entra, y es la creación de una red de cuidadores y cuidadoras, que estarían de manera domiciliaria visitando a las familias que requieren una atención, un apoyo, para poder estudiar, para poder trabajar, porque tienen un familiar dependiente que requiere de un cuidado constante. Y lo que nos hemos propuesto es que familias, mujeres principalmente, porque sabemos que de acuerdo a las informaciones y a los informes de pobreza, este año la pobreza, la feminización de la pobreza aumentó. Por cada 100 hombres pobres, tenemos 118 hombres pobres. ¿Y a qué se debe? En gran medida se debe a que las mujeres dejan de trabajar porque tienen que quedarse cuidando. Ahí mi querida amiga Rosa Cañete me debe precisar el porcentaje, pero estamos hablando de cerca del 40 y tanto por ciento de las mujeres que no van a trabajar porque están cuidando, porque están en las casas. Entonces, tomando esta información y estos insumos de la realidad nacional, desarrollamos esta nueva política pública que procura, primero, identificar las mujeres de los programas sociales que tienen vocación para formarse en cuidados, capacitarlas y certificarlas con Infotep, y a su vez el Estado Dominicano contratarlas para que ellas puedan dar servicio de cuidados, o sea, ser empleadas para dar servicio de cuidados a otras familias del mismo programa que tienen la necesidad de un familiar con dependencia que quiera ser cuidada. Entonces, esa persona que recibe ese cuidador a su casa puede estudiar, puede trabajar, o pudiera formarse también para ser parte de la red de cuidados. Entonces, este es, a grandes rasgos, la nueva estrategia, arrancamos con el piloto, estaríamos cubriendo cuatro mil familias en la primera fase, estamos hablando de cerca del 10% de las familias que requieren cuidados en esas localidades de los mismos programas de Súpera. Todo esto lo hemos hecho basado en la evidencia del CIUVEN, donde cerca de 850 mil familias, de las mismas familias, Héctor, que están en los programas sociales, estamos hablando de 850 mil familias que tienen una necesidad de cuidado que no ha sido atendida en ese hogar. Entonces, tomando en cuenta esa brecha tan importante que existe en las familias más pobres, se ha diseñado esta nueva estrategia que procura saldar una deuda pendiente de tantos años y hacer un salto en la protección social, trabajando la pobreza con el tema de cuidados, que ya lo han hecho otros países. En el caso de Uruguay, que es el primer modelo de cuidados de Latinoamérica, inició con la protección social y 15 años después entró con el sistema de cuidados. Nosotros estaríamos haciéndolo de manera conjunta y sería el primer país de la región que establece una metodología como esta para luchar contra la pobreza. Lo de la red, ¿es un personal remunerado, capacitado, está reclutado o está en ese proceso? Estamos en el proceso de reclutamiento. Justamente en el mes de noviembre iniciamos a contactar a las familias en Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste, de las mismas familias beneficiarias. Para comenzar con ellos el proceso de formación con Infotep, ya Infotep ha concluido lo que sería el currículum para la formación. Incluso el director de Infotep, que recién estuvo en España, me comentó que conectó con academias que tienen ya una experiencia muy importante en España en lo que es el sistema de protección social sobre cuidados. Y también vamos a tener el apoyo de especialistas en cuidados para fortalecer lo que ha sido el diseño de Infotep, de la metodología de formación para estas personas que van a ser seleccionadas como cuidadores, que tiene también un rigor porque son personas que irían a la casa de estas familias y deben tener también, pasar por un filtro con los antecedentes penales, y una serie de evaluaciones psicológicas para que puedan ser calificadas a este trabajo. Y ya en el mes de enero inicia la formación para estos cuidadores y cuidadoras que en la primera etapa estamos hablando de 2.000 personas que han sido seleccionadas para ser formadas, van a ser certificadas y entonces las vamos a contratar un salario de 21.000 pesos mensuales, un salario digno, porque precisamente lo que queremos es comenzar a dignificar el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados y entonces a esas familias se les asignará una cantidad de familias a las que van a atender en una jornada de 8 horas al día para ayudar en las tareas. Si hay una persona, por ejemplo, tenemos muchos casos en las familias superantes de una madre que tiene a un niño con una discapacidad severa que no puede pararse de la cama y esa madre vive todo el día ahí, no puede salir de la casa. Entonces imagínense qué va a representar para esa familia que no tiene la posibilidad de pagar un cuidador o alguien que le ayude, que pueda al menos respirar, tener un espacio de poder descansar. A veces hasta el descanso. Quizás esa madre no pueda emplearse, pero podrá descansar. Entonces lo que estamos hablando de políticas que van a impactar directamente la calidad de vida de la gente. Y de eso se trata este proyecto piloto que gracias al liderazgo y el apoyo del Ministerio de Economía y Desarrollo, el apoyo de diferentes instituciones como CONANI, CONAPE, INAIPI, PROPET, el Ministerio de Trabajo, se ha articulado una estrategia que yo estoy convencida que genera un antes y un después en este país en relación a la calidad de vida y el bienestar de las familias. Porque siempre hablamos de un crecimiento económico importante en este país, pero ese crecimiento termina reflejándose en la gente y justamente ese es el deseo del presidente, de que el gobierno también cumpla con ese mandato de la redistribución en acciones y políticas que impacten directamente a la gente. Y este es el mejor ejemplo de una política pública que desde el Estado va a impactar a la familia dominicana. Gloria, te escucho hablar de reclutar personas. Sin embargo, cuando estuvimos aquí con el presidente de la Junta Central Electoral, había un punto que él decía, con la pandemia creció el subregistro. Entonces, desde el CIUBEN, recuerdo muy bien que era como la base de datos que se tomaba desde la Junta Central Electoral para llegar a esa gente que no tenía documentación. Bueno, si aún no tiene documentación, tampoco va a poder siquiera utilizar la tarjeta de Navidad, porque es como una cédula que tiene que registrarse. ¿Tienen ustedes contemplado trabajar con la Junta, dar los recursos? Porque también hablaba el presidente de la Junta que no hay recursos para la ampliación de la unidad de declaraciones tardías, ni para otros programas, para buscar a esa gente, buscar a los menores, porque también los niños que nacieron durante la pandemia, tampoco muchos están declarados para ayudar en ese proceso del subregistro. Nosotros tenemos ya una unidad que apoya y trabaja con estos casos, porque evidentemente como la población a la que atendemos es la población más vulnerable, cuando estamos en las comunidades localizamos muchas de estas personas que no tienen ningún tipo de identificación y que no tienen acceso ni posibilidades. Entonces, de una manera u otra, los enlaces familiares de Superate se han convertido en trabajadores sociales que están ahí buscando solucionar cualquier problemática y conectar con los servicios públicos las demandas que tienen las familias que están en las comunidades más pobres. En el caso de las declaraciones tardías y el registro para las personas que no tienen identidad, nosotros tenemos un esfuerzo importante. Ya este año hemos logrado que 1.500 personas de las beneficiarias que están en las comunidades del programa reciban su acta de nacimiento o su cédula de identidad, junto a la, en compañía de la Junta Central Electoral. Y tenemos cerca de 3.000 expedientes en proceso de tramitación. O sea, se está haciendo y ha sido un número importante porque en años anteriores lo que más se lograba era quizá 200 o 300 actas en un año. O sea, hemos, se ha hecho un esfuerzo importante porque es una necesidad. Y con relación al subregistro de este año por la pandemia, recientemente se firmó un convenio con varias instituciones junto a UNICEF y el Gabinete de Niñez, donde se está trabajando de manera acelerada para buscar solución a esa, a esa, a esa cantidad que me parece que eran unas 30.000, no, no recuerdo el dato preciso, que estaban sin declarar en este año completo. O sea, que sí, el gobierno está, está de manera activa, articulando. Yo creo que es algo que hay que destacar de lo que ha sido este gobierno, que las instituciones trabajan en conjunto. O sea, hay, hay una articulación real y no es algo simulado, sino yo puedo hablar con, con mucha propiedad, de que hemos logrado crear equipos de trabajo entre los ministros, entre los directores, para tener la gente como centro, como prioridad. O sea, el, el, el compromiso nuestro y lo que el presidente nos, nos dice constantemente, ustedes son servidores públicos y lo hemos asumido y por eso se ha hecho mucho más fácil que iniciativas como la de las comunidades de cuidados, iniciativas como lo que tiene que ver con, con el subregistro. O la vacunación, por ejemplo. Todas las instituciones estuvimos vinculadas en, en este año a la vacunación. Precisamente por eso se ven los logros que, que tenemos. Y claro, a un liderazgo, al liderazgo del presidente que ha empujado para que seamos referentes regionales con, con el éxito de las vacunaciones. Gloria, tú has mencionado un, el programa de cuidado que en Estados Unidos, tú has mencionado un referente español, pero en Estados Unidos existe ese programa. Claro. Solo que no necesariamente con los niños especiales vienen personas de fuera, sino que le paga a las madres de niños especiales y de adultos que no pueden valerse por sí mismos, ya en edad muy avanzada, y le paga a las madres o a los hijos para que esas personas se encarguen de cuidar su familiar cercano y no tengan que trabajar, sino que ese sea su trabajo con la garantía de que pudieran entender de que el lazo afectivo pudiera ser todavía mejor para el, la recuperación de la persona que necesita cuidado. ¿Podría o han pensado ustedes que también este factor pudiera ser importante? Sí, los modelos de estos sistemas son diversos de acuerdo a las regiones, los países. En el caso nuestro, el modelo referente es el de Latinoamérica. Yo mencioné España porque evidentemente es un modelo de éxito y es un sistema muy maduro. En Estados Unidos estamos muy familiarizados con los home atender. Aquí tenemos también mucha familia nuestra que ha trabajado en Estados Unidos en esa labor y yo sé que por eso también hay mucha expectativa con el programa, porque la gente lo conoce, sabe el impacto que tiene, lo importante que es para las familias. Y va a ser un cambio importante. Es un cambio importantísimo. O sea, de verdad, yo les pido que a todos nos apoyen a que esto se empuje y que tenga el impacto, porque verdaderamente va a cambiar la vida a la gente. Hay marco legal, porque conozco en Estados Unidos, y por ejemplo, uno de los requisitos es que la persona tiene que tener un entrenamiento en manejo de la violencia, porque esas personas no pueden ser objeto de ningún tipo de violencia. No, claro, no, y tienen que ser sumamente protegidas. Claro, justamente en esta base del piloto es que se fundamentaría lo que sería el marco jurídico, que la idea es que se crea una ley que constituya el Sistema Nacional de Cuidados y eso nos tomará un tiempo. En la primera fase, los aprendizajes de este piloto, que va a ser todo el año 2022, nos reflejarán las rutas y de cómo ajustar. Con relación a tu pregunta, aún esto no se ha contemplado. O sea, es algo que se tiene, pero queremos ver cómo nos va con el piloto para decidir, porque por ejemplo en Uruguay este modelo no se implementa de esta manera. Cada sociedad tendrá sus características y nosotros luego del piloto evaluaremos qué tan pertinente puede ser que sea un mismo familiar o si es preferible que atienda a otra persona. Algo que debo precisar es también que estos grupos de cuidadores, estas redes de cuidadores se van a constituir en cooperativas, lo que va a tener un financiamiento cruzado, porque también esas cooperativas de cuidadores van a poder brindar servicio privado a familias, por ejemplo clase media, que tienen que contratar, pero con la ventaja de que tú vas a tener una persona certificada, una persona con su seguridad social, con todos los temas de la ley, que si hay una persona que, un cuidador que va y o se enferma, tú vas a tener un sustituto, entonces eso también va a fortalecer a nivel privado para que se genere la calidad que se requiere en el tipo de servicio y se dignifique tanto para los cuidadores, pero también al mismo tiempo para que las familias reciban un servicio de calidad. Esos cuidadores, además de recibir alguna remuneración económica, van a tener algún tipo de... Bueno, si habrá alguna estrategia desde el punto de vista de la seguridad social, de la salud, seguro médico, trabajadores formales. Trabajadores formales con un ingreso de 21 mil pesos. Perfecto. O sea, lo que sería un... Y entre la seguridad social. Y entre la seguridad social con su seguro en todo lo que... O sea que ganará mucho más que 21 mil pesos. Tendrá mucho más beneficio que eso. Y esa es la importancia de fortalecer y de formalizar este tipo de trabajo. Bien, Gloria, muchísimas gracias por habernos acompañado.